Este viene confió en mí, me dio el espacio y de hecho me pidieron que me quedara y yo tomé la decisión de irme al área dramática del otro canal porque quería actuar Ah, tú te bajaste Sí, sí ¿Pero estás pasando mal? ¿O porque el horario no era compatible con el actor? El horario de levantarse a las 5 y media era heavy pero yo estaba un poco como acostumbrado lo que pasa es que, a ver, empecé a sentir como varias cosas primero que esto que te den una orden y tenés que hacer lo que te dicen yo no estaba acostumbrado a eso ¿Tenís problemas con la autoridad? Claro, tengo problemas con la autoridad, desde siempre entonces eso ya era un poco conflictivo Vamos al corte ¿Cómo? ¿Me falta determinar algo? Tengo que decir lo último Fuera Claro, pero eso, no me acostumbraba mucho a eso pero más que eso, la Karen también se fue de vacaciones entonces también, la Karen nos llevaba muy bien cuando se fue de vacaciones ¿Pediste la parna? Claro, pediste la parna Pero además se estaba desgranando el choclo de un programa que le cambiaron además, no solo la parte del elenco sino como de productores, directores es un proceso permanente Exacto, yo veía como la gente iba y venía Es más ingrato después de jubilar Muy incómodo Que te pongan a ti porque la comparación es inmediata Sí, exactamente Después llegó la Javi que también como que disputaba su rol con la Karen como que, entonces, era todo muy, muy Incómodo Muy incómodo A mí me trataron siempre bien, la verdad ¿Pero no tenías claro tu rol? Sí, como que de repente me decía tú tienes que ser divertido entonces de un momento decía, era divertido pero no tan divertido Entonces, ah, ¿cómo? ¿pero cómo? Pero entonces tampoco nadie sabía muy bien lo que había que hacer Entonces, y nada, al final, la verdad Claro, pero tú te bajaste Sí, sí Pero yo, de verdad que, de repente ponen en los diarios así como critica a TVN, critica Para nada, o sea, yo encuentro que se portaron regia conmigo me trataron súper bien me dieron mucha oportunidad de hacer humor hacer cosas dramáticas, animar y solo que yo, porque era más seguridad irme a un canal que le estaba yendo bien y me ofrecían más años me ofrecían tres años Ah, caramba Claro, entonces dije, me voy al Mega Que la lleva Claro, y además había amigos míos en el Mega también Entonces tomé la decisión por eso Bueno, el mismo Muñoz y todo Zabaleta, Bastida, la nena Entonces, decidí irme por eso Pero no, yo nunca estuve mala onda con TVN, al contrario No, lo que pasa es que... Los diarios te sacan de contexto y ponen como una frase No, no, pero además porque como que estamos poco acostumbrados a tener un sentido crítico de decir, oye, no me sentía cómodo que me hablaran cosas en el oído, no era mi estilo, no me acostumbré Me cambiaron mucho la... ¿Por qué no decirlo? No, al final, al final, fíjate que... Es porque también la pregunta es válida O sea, ¿por qué te fuiste si tan bien te estaba todo? No, no tan... En realidad, mira, me acostumbré Podría haberme acostumbrado y voy a haber seguido Seguramente lo... Tengo ganas de hacer un programa, de hecho, con Bastida Queremos hacer algo así como los dos riéndonos y haciendo cosas Tengo ganas de hacer un programa, de hecho, con Bastida